Hola personas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos a hacer un video tutorial de cómo comprar ropa en internet. En este caso utilicé la marca de Cuidado con el Perro porque aproveché el Paypal Fest. Esto fue hace como una semana. Compré mucha ropa, pues se las voy a mostrar en este video. Así que sin más que esperar, comencemos este bello y hermoso video. Bueno personas, este video lo estoy grabando días después de que me llegó el paquete. Pedí mi paquete por la página de Cuidado con el Perro y a pagarlo a una tienda Oxxon. Me dieron un vale y a los 5 minutos 10 me llegó un correo diciendo que ya mi compra había sido aceptada y que en tales días me iba a llegar correos diciéndome que mi paquete ya estaba enviándose. Pasaron dos días y me enviaron un correo diciendo que mi paquete ya estaba enviándose y que iba a llegar aproximadamente en tantos días. Pasaron esos días que antes de lo estimado que me iba a llegar el paquete llegó mi paquete a mi casa o bueno me llegó un correo diciendo que el paquete iba a llegar en esa misma tarde. Lo cual no pasó porque yo puse mal mi dirección o no sé qué pasó pero no encontraron mi casa entonces la fueron a dejar a DHL más cercano, está muy cerca de mi casa. Fui al otro día a recoger este paquete en DHL. Lo único que me pidieron fue MINE y el código de seguimiento del paquete. Lo recogí y pues aquí les va el video. Por personas hemos llegado victoriosos. Aquí está el paquete. Es un señor paquete. O sea, está medio grande zona la caja. En fin, la tenemos. Así que vamos a ver qué tal vienen estos productos y si es confiable pedirlo por internet y pues todo esto, ¿no? Empecemos. Ok, personas, ya tenemos el paquete aquí. Entonces vamos a proceder a abrirlo para ver qué tal, qué trae adentro, qué contiene. Ustedes piensan comprar por internet el cuidado con el perro o algo así, pues aquí les van a venir unos tips para que lo hagan y lo hagan bien. Primero tengo que decir que viene bien empaquetado, o sea, no lo abrieron ni nada. O sea, viene aquí con la dirección, todo bien selladito, acá igual sellado. Y viene, o sea, viene con una caja de cuidado con el perro. O sea, trae el logo impreso aquí y las cintas dicen cuidado con el perro. Entonces eso, bien, bien, porque luego he oído que hay marca. Que te los mandan en cajas así del huevo. Entonces, pues está bien que lo manden como en la caja distintiva de que es de esa marca. Oh, sí. Por este lado. Y nos encontramos con esta bolsa gigante. Aquí dice cuidado con el perro. Así que vamos a proceder a abrirla como una persona normal. Primero nos encontramos con, es esta hojita donde viene la dirección de envío y lo que debe de contener, o sea, los productos que pedí y deben de estar dentro de esta bolsita. Lo primero con lo que nos encontramos es esta playera de Fanta. Huele a nueva. Lo que más me interesa son los pantalones, porque, a ver, les voy a platicar una historia. Yo tengo como muchos pantalones, pero no me quedan. O sea, si me conocen en persona, saben que soy una persona demasiado delgada. Y en cámara supongo que también se ve. O sea, vean estos popotitos, ¿saben? O sea, soy una persona demasiado, demasiado delgada. Pero no, entonces es un pedo, es un pedo comprar pantalones para mí. Entonces, compré tres pantalones, así que vamos a proceder a ver. El primero que compré es este, negro. Creo que me va a quedar grande, la verdad. El segundo que compré es uno blanco, igual talla 3. Todos los pedí en talla 3. Y el último pantalón que pedí es este. O sea, pero vean esto. O sea, no, esto me va a quedar grande. Ya valió. ¡Sorteo de pantalones! Cambiar este título a sorteo de pantalones. Muy bien. Un poco mi desmadre para allá, para que no lo vean. Bien, traigo el... Ok, se cayó la cámara. Eso nunca grabo o nada, porque siempre salen las cosas mal. ¡Ah! Ok. Ok. Pasemos a las preguntas o dudas que posiblemente ustedes vayan a tener, por si quieren comprar en internet. ¿Sale la pena? Creo que sí. Lo único malo sería, pues, lo que acaba de pasar, que es como, no te pruebas las cosas en sí, en físico, ¿sabes? Entonces, este pantalón, pues no me queda. Pero bueno, o sea, yo creo que sería el único inconveniente, en especial como para gente como yo. Es muy difícil que encontremos la ropa o nos queda grande o cosas así. Básicamente es eso. Si tienen alguna otra duda, déjenme en los comentarios si yo con gusto se los contesto. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, gracias a mí, quería que le dieras like, te suscribieras al botoncito de acá abajo y compartieras este video con tus amigos, familiares o cualquier persona que esté al lado tuyo. Mis redes sociales te van a estar en la descripción o por algún lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana o cuando vuelva a subir video. Un saludo a todos y... Adiós. Adiós.